Ya que el frente frío número 7 continúa su trayectoria, ingresó desde la frontera norte del territorio nacional, continúa el descenso de las temperaturas en la mayor parte del país y esperamos mañanas heladas en algunas regiones. Así que no olvide mantenerse abrigado a tempranas horas del día y por la tarde la constante ambiente cálido a caluroso, sobre todo en zonas del centro del territorio nacional. Hacia el sur la tormenta tropical lisa continúa aportando nubosidad, precipitaciones intensas en regiones como la península de Yucatán, en Sonora, Chihuahua. Se mantiene también estos chubascos ocasionales, no olvide cargar con el paraguas, tomarlo en cuenta a la hora de realizar sus planes para este fin de semana y mucha precaución con el tema de los deslaves en zonas montañosas o inundaciones que esta lluvia puede generar. El panorama en la Perla Tapatía para este viernes es distinto, nos espera un día muy agradable, soleado, cálido, 29 grados, la temperatura máxima, con pocas nubes se mantiene el cielo, ya que el potencial de precipitaciones es nulo para estos próximos tres días. Sábado, domingo y lunes las condiciones similares, mañanas muy frescas, mínimas de 10 grados, la máxima de hasta 30, para estas próximas 48 horas se mantiene este ambiente caluroso en la Perla Tapatía y el cielo parcialmente soleado. En otros puntos de la región, las condiciones similares en los altos de Jalisco, en Tepatitlán, mínimas de un solo dígito, es más notable este contraste de temperaturas, mañanas heladas, tardes cálidas, 8 grados, con 28 la máxima para este próximo domingo en Tepatitlán y el cielo se mantiene despejado. En Puerto Vallarta, las precipitaciones quedan descartadas, un fin de semana agradable para pasar en la playa, muy importante mantenerse bien hidratados y aplicar protector solar, sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Mínimas de 20 y la máxima de hasta 30 grados para este viernes, inicio de fin de semana caluroso en el puerto, hay que mantenerse al tanto de las recomendaciones de protección civil debido al elevado oleaje que se va a seguir reportando el resto del fin de semana. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, sigan teniendo.